Mi mujer me estaba llamando Estoy igual Tiene que estar contigo perreando Con ninguna Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Mami, mi mujer Perdóname, no sé por qué yo me fallé Uy, yo te abrazco perreando Con ella me robé La mano en que me miraba Podía matar que ella tenía Lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y yo dije que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Cuando se enamore, ya está pa'l fuego Anda sola, nunca le bajas a su ego Me probó que facilito me le juego Y es que se está prendida en fuego Cuando se enamore, ya está pa'l fuego Anda sola, nunca le bajas a su ego Me probó que facilito me le juego Y es que Yo tengo un problema de aquel Yo no sé por qué soy así Pa' mí que esto lo estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el cielo Y huércate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Pero tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me embarraqué y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra Y ya me cansé Y no, él me estaba llamando Pero yo no contesté Ella estaba contigo peleando Y ella me olvidé Y ya, no, 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 si contigo me fallé Yo estaba en la disco peleando Y con él me rompo Yo estaba en la disco Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que el kilo pase Me creo bichote tirando los pesos Por estas ricotas te doy pasta y queso Y si no perdemos nunca rean eso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas El seguro es una amenaza Yo me creo que eres mi pareja Un show, un show, un show, empezó el programa Porque la cor se metió en mi triste Para quien vaya su te haya llevado a la querella No me eches la culpa, culpa es la de ella Yo me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedaré contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas pasaba el toque Y mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Y bien la pasamos anoche Sé que va yo que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando por ella me envolví Si, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle bilir A ti Y yo que no me dejo volver Y una tú me hiciste caer Ese burrito hasta un ciego puede ver Y hasta el más alto que es el infierno Cambiamos de escena Terreré hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te voy yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena Terreré hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te voy yo pago mi condena Nena Mi mujer me estoy llamando Pero yo no me encontré Porque ella estaba contigo Peleando y de ella me olvidé Yo me llamo del dolor No sé por qué yo me fallé Un baile cabrón Como el rango Y tuve que darle bilir Yo me llamo del dolor 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 Gracias.